La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán aseguró que el paro educativo alcanzó ya un 75% en las 11.655 escuelas de nivel básico del Estado. Que en este momento alcanzamos ya el 75% de los paros tan deseados y lo podemos demostrar con muchas de las regiones del interior del Estado que prácticamente han logrado el paro total. En rueda de prensa, el líder sindical detalló que los municipios de la Tierra Caliente y la Costa Michoacana son los que más se han sumado al paro, mientras que en Morelia la respuesta es casi nula. Ejemplo Nueva Italia donde tenemos un 97%, Apatzingán con un 85%, al igual que Huetamo, Lázaro Cárdenas, Arteaga y que reconocemos que aquí en Morelia tenemos algunas dificultades, sin embargo seguiremos en contacto con los maestros, con los alumnos, con los padres de familia para que la concreción del paro se realice. Luego de que los maestros agremiados a la CENTE han dejado sin clase durante siete días a miles de niños michoacanos, su dirigente envió una felicitación por el Día del Niño. Con una felicitación a todos los niños del mundo, sobre todo a los niños michoacanos hoy en su día. Y mandarles el mensaje que la preocupación de la sección 18 y de los grandes referentes que aglutinan la coordinadora es seguir defendiendo el derecho universal que ellos tienen a la formación a través de un proceso educativo. Juan José Ortega informó que los cientos de profesores michoacanos saldrán durante la madrugada del primero de mayo a participar en una marcha a la Ciudad de México. La protesta se replica en Morelia iniciando a las ocho de la mañana en la Plaza Morelos para culminar con un mitin frente a Palacio de Gobierno. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.